Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabía Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Que soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabía Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Capaz de dar la vida por mí Que soy un pedacito de ti Que soy un pedacito de ti De ti Mamá 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 Gracias.